Este fin de semana se da a conocer por parte de la Secretaría de Agricultura un tema polémico, el tema del aguacate. Hay una denuncia ahí por parte supuestamente de la instancia norteamericana que acusa que uno de sus agentes en Uruapan fue amenazado de muerte vía telefónica, cancelan este tema. Ver su postura al respecto, señor presidente, si ya está trabajando, ya que la embajada de Estados Unidos ayer por la noche en un mensaje en redes mencionaba que también ellos ya están coadyuvando este tema. Sí, se está ya viendo este asunto para ver en qué consistió esta amenaza. Lo cierto es que ya se exportó el aguacate mexicano. De todas maneras, hay que revisar de qué se trata. Ahora, en todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia. No quisieran que el aguacate mexicano entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad. Además, en Estados Unidos hay otros países interesados en vender el aguacate. Y así pasa en otros casos, las hortalizas. Entonces, hacen lobby, es decir, buscan a senadores, buscan a funcionarios públicos, a las agencias para estar poniendo obstáculos, si no es por esto, es por la vaquita marina, por los delfines. Pero en realidad siempre hay detrás un interés económico, comercial o una actitud política. De todas maneras, nosotros lo estamos viendo, llevamos muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero es muy parecido a lo que estábamos hablando ahora, de que el presidente Biden puede tener muy buenas intenciones, las tiene, de respeto hacia México, el embajador, pero hay agencias. Bueno, a veces los embajadores son de un partido y los cónsules son de otro. Por poner un ejemplo, no dudo que en la embajada de Estados Unidos en México haya gente respetuosa de la soberanía de nuestro país y otros acostumbrados a la intromisión, como también en nuestra embajada en Estados Unidos. Hay quienes tienen una postura y quienes sostienen otra. O sea, no es monolítico el gobierno. Entonces, por eso cuando salen declaraciones del embajador o de la embajada, nosotros vemos eso con tranquilidad. Además, como se consume mucho aguacate de México, y hubo lo del partido, pero pues ya se saborearon el aguacate.